Bueno, ay, este... Bueno, enciéndese, don Pepe. Ya está. Mire, hablemos a calzón quitado, ¿eh? ¿Quiere? Me parece lo mejor, ¿para qué vamos a andar camoteando lo que nos pasa? Sí, claro. Bueno, mire, este, ¿quiere que...? Perdón, que no veo. ¿Quiere que le diga la verdad? Y eso espero. Bueno, tome, tome. Bueno, mire, yo... Siempre estuve enamorada de Vicente, ¿no? Eso no lo puede negar nadie. Y no. Y no, no. Pero también me di cuenta, ¿no? Que con Vicente lejos, definitivamente, ¿no? Este... Bueno, nada, que... Lo fui conociendo a usted, ¿no? Me fui fijando en usted y me di cuenta que había otro tipo de hombres, ¿no? Otro tipo de hombres. Y pelea va, pelea viene, con estas cosas de vecinos, ¿no? De ser compañero, ¿no? Con la cotidianeidad, ¿no? Sí. Este... Bueno, eh... Me di cuenta que los caramelos ácidos son ricos, don Pepe. Eh... Y bueno, y creo que un poco me había enamorado de usted. Ya está, se lo dije. No, se lo digo así. Se lo digo así porque, eh... A ver... A mí me parece que a usted le pasaban también cosas conmigo. Así cuando me miraba, ¿no? Sí. Cuando me miraba, ¿no? Y este... Bueno, por eso pasó lo que pasó. Cuando pasan esas cosas como... Como lo del vino, ¿no? Como lo del vino de la noche, ¿eh? Y bueno. Este... Por eso pasan esas cosas. Pero, este... También... También me di cuenta de otra cosa, don Pepe. ¿De qué? Que... Que yo nunca lo voy a poder sacar de la cabeza. O sea... Usted ya sabe. Usted ya sabe a quién, ¿eh? Y... Porque usted... A ver, Elena, es el amor de su vida. ¿O no? Gisela. Sí. ¿Flor fue al baño? No. ¿Y dónde está? Mirá, cuando entré ya salí apurada. Así que no sé. ¿Y no te dijo a dónde iba? ¿Vos decís que yo le tengo que preguntar? No, está bien. Está bien. No, no sé nada. Gracias. Igual. Gracias. De nada. No, no, no. No puede ser. No puede ser. Lorenzo no puede volver. Tenés que hacer algo. No puedo. No puede volver. Legalmente no puedo hacer nada. Es una rata sucia, inmunda. No puede estar acá. No puede volver más. ¿Te podés tranquilizar, por favor? No puedo, no puedo, no puedo. No puedo. Es un garca. Nació garca y va a morir garca también. Quiero que entiendas esto, Marcos. Que él vuelva a la empresa no quiere decir que yo esté aceptando que él vuelva. Echalo. Listo, ya está. No puedo. Tengo que encontrar la manera. Hay que hacer las cosas con cuidado. Hablé con Freire. Me explicó que no estamos en condiciones de afrontar otros... ¡Florcita! ¡Florcita! Ve que trabaja todo el día acá en la empresa. Lo va a tener que mirar a este degenerado con el bombo así. ¿Podés dejar de estar? ¿No te va a tener un psiquiátrico, pobrecita, también? Bueno, ¿me escuchás, por favor? Una cosa es loco. Yo voy a hablar con Flor. Es importante que no mezclemos los problemas personales con eso. No, no, no mezclemos. Porque eso es lo que él quiere, mi amor. Entendé esto. No mezclemos. Lo estoy mirando ahí. Él quiere que nosotros perdamos el control. Para él, en ese momento, él hacer una demanda contra nosotros, denunciarnos. Es eso lo que busca. Sí, seguro, seguro. Yo voy a ir a Lorenzo, le voy a romper la cabeza. Le voy a formar la cara. ¡Marco, Pablo, por favor! Así no lo van a conocer ni los amigos, ni la familia, ni nadie. Le van a decir Raúl, Juan, Pedro. No lo van a conocer. Los amigos no lo van a conocer. Podemos tratar de no empeorar las cosas. Mírame. 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 Ven. A Lorenzo, no le voy a hacer nada. Por vos. Gracias. Se lo merece igual. En un rato es la asamblea. Sí, ya sé. A mí me gustaría que estés ahí porque... ...está necesito conmigo, pero necesito que no pierdas el control. Por la cooperativa, te lo pido. Voy a estar ahí por vos. Tampoco voy a perder el control, tranquila. Por vos. Así es la vida, Emilio. Un tren que pasa solo una vez. Bueno, pero... Usted compró boletos de ida y vuelta. Este tren no. No sea tan drástica, Elena. ¿Por qué no puede creer en las segundas oportunidades en la vida? Porque ni Pepe ni yo somos aquellos jovencitos que bailábamos, que nos reíamos de todo. Que mirábamos la vida como... ...si fuera un hermoso jardín lleno de posibilidades. Nuestro tiempo pasó. ¿Puedo preguntarle algo? No sé para qué me preguntás si lo vas a hacer igual. ¿Qué le impide hoy acercarse a Pepe? Eso. Que ya no somos aquellos, Emilio. Por supuesto que no somos más aquellos. Pero esa cosa, esa espina incuor, sigue ahí, adentro suyo. ¿Cuál es la dificultad que tiene hoy usted para encontrarse con Pepe? A ver. Elena, fue el amor de mi vida. Yo no puedo olvidarla. Por más maldades que haya hecho, no sé. Tampoco puedo odiarla. Y demos gracias a Dios, hombre. Demos gracias a Dios, porque si no, viviría envenenado, mira usted. Ah, no, claro. Yo tengo un carácter, soy un cascabelito, ¿no? No, don Pepe, pero ahí yo lo banco, vio. Yo lo entiendo. ¿Sabes las cosas que yo soporté a Vicente? Las cosas que me hizo. ¿Sabes qué pasa? En el fondo nosotros somos dos románticos. Ah, no, claro. Somos dos románticos. Bárbaros nosotros. Pero sí. Pero sí, hombre. ¿Cómo se llama esa pasión que tenemos? Esa cosa, ¿qué es? No se llama pasión. Se llama obstinación, eso. Y sí. Bueno, vio, pero al final seguimos. Y nosotros sabemos que ninguna de esas dos cosas nos viene bien. No. Nos viene bien. No, no viene bien. No, no. Ustedes saben las cosas que yo... Yo me acostumbré, don Pepe. Me acostumbré a que me tratase mal así como Vicente. Mm. Y yo no quiero jugar con usted, don Pepe. Por eso le dije todo lo que le dije, vio. Se lo dije así, va. No, no, y está bien. Está bien. Me parece bárbaro. ¿Te parece bien? Sí. Bueno, lo dije. Porque corremos el riesgo, por una confusión, arruinar estas cosas que usted dice que aparecen de vez en cuando. Del vino. Casual, sí, del vino y demás. Arruinar esta amistad, esta hermosa amistad que tenemos. Sí, señor. ¿No? Sí, señor. Sí. Por eso le digo así. Claro. Nos hacemos compañía. Sí, no estamos solos. Claro. No nos acompañamos. Claro, es eso, hombre. En el afecto, en el cariño, en el compañerismo. Sí, ¿no? Sí. Este... Este... De... Pasá, Florencia. Y cerrá la puerta después. ¿Acá tenías que citarme, Ángeles? Dios. Es mi casa, Florencia, esta. ¿Dónde querés que te cite? Sí, pero iba a ser la mía. Iba a ser la tuya. Está bueno, pero por eso mismo ahora es mía. Porque vivo con Lorenzo y acá vivo con Lorenzo. Quedate tranquila porque Lorenzo hasta dentro de un rato largo no viene. Así que hablá tranquila. Ya sé. Lo vi en la empresa. Me alegro. ¿Podemos ir al punto? ¿Qué es eso tan importante que no me pudiste decir por teléfono? Sentate. No, está bien. Es... Sobre mi hijo, Ángeles. Bueno, está así que usted tiene todo tu papel. Trabajar. Trabajar. ¿Cómo está Marcelo? Sí, bueno, Lorenzo, tranquilo, ¿eh? Sí, sí. Estamos provocando la asamblea para poder resolver esto. Sí, trajo todo. Para que usted pueda sacar de... No, 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 no. Que le canta bien el piso. Hay que tenerlo... Bueno, tranquilo, Lorenzo, por favor. Paciéntelo, vamos a recortar. Vamos a recortar. ¿Usted va a hablar? Sí, sí, permiso. Señor Torino. Silencio. Silencio, señores. Silencio. Silencio. Convoqué esta asamblea extraordinaria para decidir la reincorporación del señor Lorenzo Amador a la... ¡No! Señores, silencio. Silencio, por favor, si no, no nos podemos entender. Silencio. Por favor. Antes de votar, el doctor Freire se va a encargar de explicarnos cuál es la situación. Adelante, doctor, por favor. Bien, la situación es la siguiente. El señor Amador sigue figurando en actas como miembro activo de esta cooperativa. ¿Por qué? No. 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 Es que tienen que agregar. A ver qué tienen que agregar. Esa es un chorro. Esa es un chorro. Esa es un chorro. ¡Tómate la chorro! Por favor. Por favor. Señores, si bien esta es la realidad, cualquiera de los miembros de la cooperativa se puede oponer. ¡Todo! Señores, silencio, por favor. Dejemos que el doctor termine, ¿sí? Sí. Gracias. Adelante, doctor. Nos podemos oponer siempre y cuando existan pruebas de que el señor Amador ha cometido actos que lesionen moral o materialmente a la cooperativa. Llegó a la quiebra, golesina, bate. La justicia dictamino que yo soy inocente. Además, eso fue antes de que se hiciera la cooperativa. Con la amenaza de Boba que acabó. ¿Vos qué te metes, guerrero? ¿Qué te metes? Si no sos parte de la cooperativa, ¿qué te metes? Todo el mundo sabe que lo tuyo conmigo es personal. ¿Qué te metes? ¿Qué te metes? ¿Qué te metes? ¿Qué te metes? Podemos escuchar a Freire, que nos explique bien qué podemos hacer. Señores. ¡Señores! Podemos escuchar a Freire, por Dios, que nos explique bien qué podemos hacer. Gracias, Maxi. Gracias. Por favor, doctor, siga. Bien, les estaba diciendo. El tema es así. Lorenzo Amador está siguiendo al pie de la letra el plan que nos trazamos. Eso es bueno, señor. Y esta va a ser una batalla muy dura, Barrios. Necesitamos más gente del lado nuestro adentro de la fábrica. ¿Usted cree que Lorenzo va a lograr entrar de nuevo? Soy optimista. Adiós. No, doctor, no puede ser así. Por favor, sí, es así. Por favor. Señores, perdón. Señores. Señores, por favor. Por favor. Sí, sí. Estamos acá escuchando. Estamos escuchando. Dale. Aunque no se pueda demostrar fehacientemente que el señor Amador ha cometido actos que puedan perjudicar a la cooperativa, aún así, la cooperativa puede votar por expulsarlo. ¡Vamos! Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Y yo lo llevo a todos a juicio. ¡Ah, bien! Pero, 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 doctor, doctor, ¿puede hacer eso? Sí, sí, absolutamente. Está en todo su derecho. De todas maneras, tomen, perdón, tómense un momento para discutirlo y después vamos a la votación. ¿Pero cómo? Tranquilo, estoy discutiendo, tranquilo. No, ya rompé. Para romper la cara. Para romper la cara. ¿Pero se puede hacer algo, si o no? Para mandar guardar, no podemos hacer nada, ¿qué quiere hacer? No, no. Romperle la trompa, no podemos hacer. Vamos, tranquilo. Acá, con los compañeros, queremos decir algo. Sí, sí, Maxi, adelante. No queremos a Lorenzo Amador con nosotros. Bien, ahí está bien. Pero, pero, tampoco tenemos pruebas de que nos haya votado. que nos haya pateado en contra. Y queremos tomarnos un juicio. Bueno, ¿cómo no tenemos pruebas? Pará, 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 pará. Perdón, perdón, perdón. ¿Alguien se opone a lo expresado por Vargas como delegado? No, 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 no. No va a llevar al juicio. Yo sí. Bueno, veo que la mayoría es un no, ni siquiera vamos a tener que votar. Lorenzo Amador está de vuelta en golosinas bandas. No, 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 no.